Uy, qué miedo. Tienes dos monstruos aquí, tía. Oye, Ismael. Tres. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Ay, ¿qué estás hablando? No la aprietes tanto, vale. Pero yo sí sé de qué estruja. Debo, ¿dónde quieres lavar? ¿Viendas bailando? ¿Y si no te gusta? ¿Dónde te gusta? ¡Mira, es una buena! Digo, no me aprietes, no me aprietes. No me aprietes, no me aprietes. Vale, vale. Cuidado, Juliet. Juliet, Juliet. ¿Qué te encantan mareas? Digo, de aquí a que tenga 21, me voy a dar vueltas. A los 21, chéveres. ¿Mami? Yeah, I'm right here.